¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Markstyle y ya sabéis gente, nuestro amigo da confianza, da confianza Y en el día de mi familia traemos una nueva reacción aquí en el canal de Markstyle in México Que dice, es encontrada la mina de oro más grande del mundo en México 1.7 millones de toneladas que equivalen a toda una y nos dejan con la intriga en el título, así en la vida Vamos a reaccionar a este vídeo el canal Relevancia México, os voy a dejar el enlace del canal en la descripción Para que vayáis a checarlo, hace un montón de tiempo que no reaccionamos a este canal, a este contenido Y nada, vamos a ver qué tal está y vamos a ver qué mina de oro más grande del mundo han encontrado Y ha sido en México, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ello familia, espero que nos guste la reacción, que lo disfrutemos aquí todos juntos como siempre Y ahora sí que sí, dentro vídeo, ¡let's go! Vamos a ello familia, vamos a ver qué es esta mina de oro que han encontrado, ¿no? A ver, a ver, Relevancia México Es una coincidencia, que muchos metales preciosos, o incluso los minerales representen un papel crucial en la economía a nivel global Aportando múltiples beneficios a la industria y a la tecnología, principalmente a la electromovilidad Hoy México hace historia, con un hecho trascendental gracias a los múltiples yacimientos de minerales encontrados en 18 estados Y entre todos destaca el estado de Sonora, con uno de los yacimientos de mayor magnitud Y que recientemente una empresa canadiense, ha determinado que dicho yacimiento, es de los más grandes de todo el mundo Dato que deja perplejos a los expertos en minerales y metalurgia Debido al poco conocimiento del tema acerca de este mineral tan importante Gobierno de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Tiene destinado el presupuesto para... Vale familia, tenemos ya la primera información ¿Dónde está esta mina que es de las más grandes del mundo? Mina de oro encontrada en Sonora, en el norte del país, ¿vale? Vamos a ver... ...se realice la investigación y exploración de nuevos yacimientos de este deseado mineral En este contexto, ya se cuenta con un registro de más de 20 áreas dispuestas En las que se pueden empezar las investigaciones Por si esto fuera poco, existen más de cuatro localidades donde se están llevando a cabo la exploración Esto en coincidencia con el documento entregado por parte del Servicio Geológico Mexicano A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público El propósito de ejecutar estos estudios, es recabar la suficiente información Para determinar la viabilidad de futuros proyectos Resultando en la multiplicación de nuevos ingresos para el país Muy bien Acompáñame a ver esta importante noticia que te aseguro, realmente te sorprenderá Además aprovecho para pedirte que te suscribas a nuestro canal si es que aún no lo has hecho Sin más, continuamos con la noticia Vamos a ello Con el propósito de explotar, aprovechar y administrar el recurso mineral destinado a este importante yacimiento encontrado Gobierno federal crea la empresa denominada, como Litio MX, o Litio Mex Actualmente creada por la Federación, se recaudan más recursos para la investigación geológica vinculada a las minas de litio Por lo tanto, los trabajos de geología estructural y de sedimentos, se encontrarán en las localidades sujetas a ellas Aquí se estarán usando métodos cartográficos, imaginología satelital, muestreos, correlaciones estratigráficas y excavación por secciones En el año 2019, se llevó a cabo una publicación por parte del país canadiense En el que establece que el yacimiento de litio en Sonora es el más grande del mundo Por esta razón se convierte en un gran reto para el país mexicano Ya que existe muy poca información para el desarrollo productivo de este mineral Ya que el tipo de condiciones en las que permanece en Sonora, su extracción sería en arcilla Lo que marcaría un antecedente favorable a nivel internacional Es importante mencionar, que más del 85% de los yacimientos de litio descubiertos y explotados Se encuentran en estado de salares, en su mayoría en los países de Bolivia, Argentina y Chile El otro porcentaje restante ha sido encontrado en pegmatitas en zonas de China En las manifestaciones declaradas, por los representantes del Servicio Geológico Mexicano Se menciona sobre el necesario trabajo intensivo de investigación Y recuperación de datos sobre este preciado mineral Lo cual llevaría a la rápida capitalización del apreciado litio Entre los años 2021 al 2022, ya se habían registrado exploraciones en los yacimientos de litio en Sonora Lo cual resultó en grandes proezas permitiendo nuevos estudios geológicos en lo que queda de este año y el próximo En la primera fase, se está trabajando con muestreos o levantamientos, destacando en los detalles Con toda la información recabada, se están produciendo mapas y estadísticas minuciosas Con la finalidad de dar orden a la investigación Bueno familia, se podría decir que México es el país más rico en litio, ¿no? Porque si tienen la mina más grande del mundo, que lo dijo un estudio que hicieron en Canadá o algo así Y aparte, hay pocos países, me parece que han mencionado a China, que hay algunas partes por ahí Argentina y Chile han mencionado, no sé si Bolivia también Todo está por esas zonas, digamos, el litio Pero México tiene la mina más grande del mundo Y hace poquito, hace poquito lo descubrieron eso Entonces ahora tienen que ver cómo extraen todo eso Porque eso tiene mucho valor, familia, para el país sobre todo Con ello tener una claridad concisa del potencial con el que cuentan los yacimientos en cada región Recientemente se ha realizado una estimación del valor económico, de los yacimientos relacionados con el litio El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó una evaluación en el total de la cadena de producción que abarca desde la extracción La fabricación de pilas y vehículos electromóviles, el cual dio como resultado un valor estimado de 12 billones de pesos Lo que representa hasta una tercera parte del producto interno bruto, con el que México cuenta en la actualidad Pero qué barbaridad es esta familia, qué barbaridad Litio MX o Litio Mex, trabajará por medio de los recursos captados en la producción de litio y sus derivados Aunque también incluirá los recursos asignados por parte del presupuesto de egresos de la federación La paraestatal Litio para México, cuenta con un amplio estatuto que rigen sus reglas de operación Esta nueva empresa del estado fue creada en agosto del año 2022 Y tiene como objetivo fundamental de hacer valer las reglas con las que se ejecutará la exploración, investigación y extracción de litio Así como administrar las cadenas de producción de este mineral nacional De acuerdo a sus estatus orgánicos, Litio para México trabajará con los recursos obtenidos por el mismo litio y sus cadenas de valor En complemento con los que se le asignen por parte de la federación La forma de ejecución y administración es muy parecida a la de petróleos mexicanos Donde la misma producción de recursos de la empresa sirve, para seguir desarrollando tecnología de vanguardia y expansión para la misma compañía Es muy importante hacer de conocimiento público, que los esfuerzos, trabajos e investigaciones deben acelerarse a marcha forzada Ya que los frutos del proyecto, no se podrán ver sino hasta un mediano plazo En ejemplos de países como, Australia, la Agencia Internacional de Energía captó un estimado de 4 años Y en otros países como, Argentina, Bolivia y Chile, un estimado de 7 años Por esta razón es fundamental, apresurar la investigación para los trabajos de extracción y procesamiento de este valioso mineral La administración del presidente López Obrador, ya se encuentra actuando en las cadenas de valor Y al mismo tiempo se está formando una infraestructura Alrededor del proyecto Plan Sonora, una planeación integral en la que incluye la generación de energía limpia y renovable Más la creación de polos de desarrollo con acceso a gas natural Con el objetivo de instalar industrias dedicadas a la electromovilidad El litio es un mineral, que en los últimos tiempos está adquiriendo un significativo valor Que hay que saber utilizarlo de la mejor manera El presidente Andrés Manuel, ha decretado como un bien nacional a este fabuloso mineral Así como salvaguardando 234.855 hectáreas en los municipios de Guasabas, Nakorichico, Zawaripa y en especial Bacá de Huachi Nunca había escuchado estos municipios, eh? Por lo pronto son las regiones, con mayor potencial para la extracción y explotación del litio en el estado de Sonora Si te gustó el vídeo, no olvides pasar a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Bueno familia, pues aquí acaba la reacción, bueno aquí acaba el vídeo, la reacción no Porque hay que hablar un poquito de este tema, hay que hablar de esto porque es algo súper importante para el país Acaban de hacer un descubrimiento de una mina, no de una mina, de la mina más grande de litio del mundo O sea, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay mucho dinero, eh familia Y madre mía, o sea, se ve que hace un año hicieron esta empresa de LitioMex o Litio México, ¿no? O algo así la han llamado Y es una empresa para extraer el litio, ¿no? del país Y hace poquito, bueno, este vídeo, estamos hablando que es del 16 de octubre y estamos a 27 de octubre Y es del 2023 Hace 11 días que se ha subido esta información ¿Que puede ser que pasó unas semanas antes, unos meses antes? Pues sí, pero como nosotros hace un montón de tiempo que no traemos algo de ¿Qué gran tesoro acaba de descubrir México? No sé qué, no sé cuántos Pues hoy por fin lo traemos Por fin encontramos un vídeo así, ¿no? Y aquí tenemos la mina de oro más grande del mundo en México Algunos se pensaban que era oro, pero es litio, ¿vale? Pero da igual, o sea, litio, o sea, el oro es como por decirle oro, ¿no? Por ponerle nombre, pero me refiero, el litio también tiene muchísimo valor Ahora mismo no sé cómo está el valor del oro en cuanto a pesos O el valor del litio a pesos Pero me parece que han dicho que la mina entera habían hecho un evalúo Y no sé cómo, no sé cómo, ni idea cómo lo han hecho, la verdad Porque es muy grande, es la más grande del mundo No sé cómo han hecho ese evalúo Pero han dicho que tenía un valor de un billón No un millón, un billón de pesos, me parece que ha dicho, ¿eh? De pesos mexicanos Así que es una barbaridad, vamos a esperar a que extraigan todo esto Y a ver qué valor le dan a esto, ¿no? A ver para qué lo usan Bueno, el litio ya sabéis que se usa bastante para la fabricación de automóviles Así que, ya sabéis que México es experto en ese sector, ¿no? Bueno familia, yo no sé si conocíais esta información ya Si lo conocíais, me gustaría que añadieseis algo Una pequeña opinión aquí abajo en comentarios del vídeo Y bueno, como siempre os voy a estar leyendo Sobre todo espero que os haya gustado la reacción Que lo hayáis disfrutado de corazón Que eso para mí es lo más importante Y ahora sí que sí, aquí se despide Mark Style Y nos vemos en la siguiente reacción ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!